Andrés Caicedo, Cali, Valle del Cauca, Colombia, relato de 1966 Infección, bienaventurados los imbéciles, porque de ellos es el reino de la tierra Mira, allá viene la negra esa, Francisco es así, como esas palabras Mientras se organiza el pelo con la mano y espera que pase ella Ser igual a todo el mundo Pasa la negra modelo, mira y no mira, ridiculez Sus 1.80 pasan y repasan, sonríe con satisfacción Camina más allá y ondula todo, toditico su cuerpo Odiar es querer sin amar, querer es luchar por aquello que se desea Y odiar es no poder alcanzar por lo que se lucha Amar es desear todo, luchar por todo y aún así seguir con el heroísmo de continuar amando Odio los buses que cargan esperanza con la muchacha de al lado Esperanzas como aquellas que se frustran a toda hora y en todas partes Odio mis pasos, odio a Cali, una ciudad que espera pero no le abre las puertas a los desesperados Después, por allá, por Jumbo o Jamundí, donde usted quiera Una fiesta, con tres o cuatro muchachas, que nos miran con lujuria mal disimulada Una fiesta con numeritos que están mirando al que acaba de entrar El tipo que se bajó de un carro último modelo Una fiesta con uno que otro marica bien camuflado Y lo más chistoso de todo, es que la que tiene al lado Trata inútilmente de excitarlo, con el codo o con la punta de sus dedos Una fiesta con muchachas que nunca se han dejado de besar al del novio Y que por equivocación son lindas Una fiesta con la mamá de la dueña de la casa Que admira el baile de su hijita pero la muy estúpida no sabe No se imagina siquiera lo que hace su distinguida hija Cuando está sola con un muchacho que le gusta de verdad Una fiesta donde los más hipócritas creen estar con Dios ¡Maldita sea! Y lo que están es defecándose por poder amacizar a la novia de su amigo Piensan en Dios y se defecan con toda calma Mientras piensan en poder quitársela Sí, odio a Cali Una ciudad con unos habitantes que caminan y caminan Y piensan en todo Y no saben si son felices No pueden asegurarlo Odio mi cuerpo y mi alma Dos cosas importantes Rebeldes a los cuidados y normas de la maldita sociedad Odio la fachada de mi casa Por estar mirando siempre con envidia a la de la casa de enfrente Odio a los muchachitos que juegan fútbol en las calles Y que con sus crueldades y su balón mal inflado Tratan de olvidar que tienen que luchar con todas sus fuerzas Para defender su inocencia Odio a todos los culicagados que cierran los ojos a la angustia de más tarde La que nunca se cansa de atormentar todo lo que encuentra Odio a mis vecinos Odio a mis amigos Uno por uno Unas personas que nunca han tratado de imitar mi angustia Personas que creen vivir felices Y lo peor de todo Es que yo nunca puedo pensar así Odio a mis amigas Por tener entre ellas tanta mayoría de indiferencia Las odio cuando acaban de bailar y se burlan de su pareja Las odio cuando tratan de aparentar el sentimiento inverso Al que realmente sienten Las odio cuando no tratan de pensar en estar conmigo mañana En la misma hora, en la misma cama Odio a mis amigas porque su pelo es casi tan artificial como sus pensamientos Las odio porque ninguna sabe bailar gogo mejor que yo O porque todavía no he conocido a ninguna de 15 años Que valga la pena para algo inmaterial Las odio porque creen encontrar en mí el tónico ideal para quitar complejos Pero no saben que yo los tengo en cantidades Mayores que los de ellas Y por montones Las odio Y por eso no se los dejo de hacer Porque las quiero Y aún no he aprendido a amarlas No sé Pero para mí lo peor de este mundo es el sentimiento de impotencia Darse cuenta Uno de que todo lo que hace no sirve para ni mierda Estar uno convencido de que hace algo importante Mientras hay cosas mucho más importantes por hacer Para darse cuenta que sigue en el mismo estado Que no se gana nada Que no se avanza terreno Que se estanca Que se patina No poder uno multiplicar talentos Estar uno convencido de que se está en este mundo haciendo un papel de estúpido Para mirar a Dios todos los días sin hacerle caso Y odio al teatro Calima Por estar siempre de los llenos sábados de gente conocida Odio al muchacho Odio las malditas horas de estudios por conseguir una buena nota Odio a todos aquellos que se cagan en la juventud todos los días Es que sabes una cosa Yo me siento que no pertenezco a este ambiente A esta falsedad A esta hipocresía ¿Y qué hago? He nacido en esta clase social Por eso es que te digo que no es fácil salirme de ella Mi familia está integrada en esta clase social Que yo combato ¿Qué hago? Sí Yo he tragado He cagado este ambiente durante 15 años Y por Dios Ahora no puedo salirme de él ¿Qué dices? ¿Que por qué vivo yo todo angustiado y pesimista? ¿Te parece poco estar toda la vida rodeado de amistades Pero no encontrar siquiera una Que se parezca a mí? No sé qué voy a poder hacer Pero a pesar de todo La gloria está al final del camino Sí, no importa La odio a ella Por no haber podido vencer a su conciencia Y a sus falsas libertades La odio porque me demostró demasiado rápido Que me quería y me deseaba Pero después no supo qué hacer Con esas demostraciones La odio porque no la supo demostrar Pero ese día se fue cargando con ellas para su cama Yo la quiero, muchacha estúpida ¿No se da cuenta? Pero apartándonos de eso La odio porque me originó un problema el berraco Y porque siempre se iba con mis palabras Mis gestos y mis caricias Con todo Otra vez para su cama Pero tal vez para nosotros exista otra gloria al final del camino Si es que todavía nos queda un camino ¿Quién sabe? Odio a todas las putas Por andar vendiendo reacciones falsas en todas sus casas y sus calles Odio las misas malo oídas Odio todas las misas Me odio por no saber encontrar mi misión verdadera Por eso me odio ¿Y a ustedes les importa? Sí Odio todo esto Todo eso Todo Y lo odio porque lucho por conseguirlo Unas veces puedo vencer Otras no Por eso lo odio Porque lucho por su compañía Lucho Porque odiar es querer Y aprender a amar ¿Me entienden? Lo odio porque no he aprendido a amar y necesito de eso Por eso Odio a todo el mundo No dejo de odiar a nadie A nada A nada A nadie Sin excepción